Bien chicos, hoy les voy a contar lo que va a pasar en este capítulo de La Rosa Guadalupe, lo haré en cuatro partes ya que está dividido en cuatro partes en su canal oficial y si lo quieren ver con reacción o con imágenes tienen que irse al canal oficial de La Rosa Guadalupe o en mi canal de YouTube porque no voy a mostrar imágenes en este video por tema de copyright, bien, ¿qué dice la parte 1? Le dejó todo a una desconocida y a sus hijos sin herencia, bien, vamos a explicar qué está pasando, bien En la parte 1 hay una familia lo cual parece ser muy feliz, está la madre, el padre que tiene una empresa, es bastante aginerado Esos dos tienen dos hijos y una hija, bien, al parecer parecen ser una familia feliz, miran películas, pasan juntos Para los hijos el padre es él, bien, o sea, es el orgullo, etc. Bien, ¿qué pasa? La hija de estos dos tiene un novio, bien, les voy a contar qué está pasando El novio anda con ella y dice que la ama, que la quiere, bla, 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 pero en realidad tiene otras intenciones Ese chabón está andando con esta tipa, ¿por qué? Porque el padre de él y la madre saben que esta tipa, el padre, tiene una empresa y es aginerado Entonces le dijeron al hijo que la engatusara, que la enamorara y le bajara la luna y las estrellas Porque así cuando él se case con ella, la hija, al ser hija de este señor que tiene la empresa Claro, si ellos se casan, como ella tiene parte de la empresa, podría recibir este tipo algo al ser el esposo de ella, ¿no? Pero lo que no sabe es que hay muchas cosas turbias detrás y, bueno, él en realidad, les comento, no la soporta, no la quiere Pero, claro, con ella finge que la ama y todo, pero por la espalda habla muy mal de ella, digo Por otra parte, está el padre de esta tipa y está en su empresa, que tiene una empleada La empleada siempre es como su mano derecha y al parecer le está diciendo a su patrón que hay problemas, ¿bien? Y entonces hay ciertos problemas en la empresa que van a llevar la empresa a la quiebra Y uno de los tipos, el cual este tipo confiaba, se ha fugado y entonces por todo esto le termina dando a él muchos nervios, ¿bien? Mientras tanto, está el hijo de este padre y esta madre, que acuérdense que es el que anda con esta tipa solamente Porque para ir a la madre le están diciendo que ande con ella por dinero Y le siguen haciendo cabeza para que ande con ella y bla, bla, bla Y él, mientras tanto, por otra parte, la empleada con su patrón le está diciendo los problemas que están ocurriendo con la empresa Y a él le termina dando un paro cardíaco No soporta todas estas malas noticias de que la empresa se va a ir a quiebra y bla, bla, bla Y le termina dando un paro cardíaco y él termina falleciendo, ¿bien? La familia va y, bueno, hace todo el velatorio y bla, bla, bla Están los dos hijos, la hija y la madre de estos chabones, ¿bien? Que no pueden creer que la hija haya fallecido Por otro lado, la empleada de él va y le comenta a una tal Leonor Estrada Río Le comenta que este tipo habría fallecido Esta empleada de él le avisa a él, pero a ella no le interesa Porque hay una historia detrás de todo esto que les voy a contar más adelante Este chabón en el que falleció ha estado toda la vida dándole un cheque a ella Ella ha aceptado un cheque a cambio de no decir algo que no lo diré ahora, lo diré más adelante Pero bueno, a ella no le interesa mucho que haya fallecido ya que el tipo le desgració la vida Esta tipa, la tal Leonor Estrada Río, tiene un hijo, ¿bien? El cual ellos dos se aman, se adoran Y ella y él son todo, ¿bien? Por otra parte, bueno, como ha fallecido el padre de la otra tipa ¿Bien? Perdón, no me suelen los nombres todavía Pero como ha fallecido el padre, está este el novio que está con ella por interesado Y claro, tiene que fingir de que Ay, amor, lamento mucho tu pérdida y esto y lo otro Pero, en fin, él está como consolándola Pero en realidad todo es que la está engatusando y enamorando para él El día de mañana poder bajarle a la nube de la estrella Llegar a casarse y recibir algo en la empresa Por otra parte, como ha fallecido el señor Va un notario a la casa de esta tipa, su dos hijos y la hija, ¿bien? Y están ahí en familia Y el notario le termina leyendo el testamento que dejó este señor O sea, el padre de estos tipos Y el marido de esta tipa, ¿bien? Al parecer le dejó la empresa Y el 50% de todas las ganancias de su banco A una tal Leonor Estrada Río Y no le dejó a quien vendría a ser sus dos hijos Sus hija y su mujer Entonces ahí todos empiezan a sospechar Y empiezan a decir ¿Quién es la tal Leonor? Estrada Río esa que le está dejando tanto dinero ¿Bien? Obviamente, como él en el testamento dice Que lo dejó todo en plena facultad ¿Bien? De su sentido Al parecer ya está No hay más nada que hacer Bueno, la tal Leonor estaría recibiendo esto Todos los hijos se ponen como locos pensando quién es Y se ponen mal Por otra parte, mientras tanto El otro tipo que anda con la hija Viene el interesado Está con la familia comentándoles De que el padre ha fallecido Y bueno, al parecer le han dejado todo A una tal Leonor Él ya se enteró de todo Y entonces la familia La madre y el padre Le están diciendo Que le haga cabeza a la novia Este no la quiere para nada Le está diciendo Para ella no la soporto Pero le están haciendo cabeza Para que siga con ella Porque quieren ser parte de todo esto Cuando él se case con ella Y recibir dinero Pero claro Lo que no saben Es que no le han dejado Casi nada a ella Sino a la otra tal Leonor Bien, entonces Bueno, estos los familiares Empiezan a hacer cabeza Para que hable con su novia Y le diga que luche Por todo ese dinero Que en realidad es de ella Bien, y ahora vamos a ver En la parte 2 Qué va a pasar con todo esto Chicos, vamos a la parte 2 Este capítulo de La Rosa Guadalupe Acuérdense que está dividido En cuatro partes No voy a mostrar imágenes Por tema de copyright Pero si lo quieren ver con imágenes Está en mi canal de YouTube O en el canal oficial De La Rosa Guadalupe Esto es al estilo Storytime ¿Qué pasa en la parte 2? Se titula La secretaria fue amante de mi papá Y la embarazó Bien, ¿Qué va a pasar en la parte 2? Bueno Está este tipo El interesado con la novia Véanse la parte 1 Para el contexto Está el tipo este El interesado con la novia Ha fallecido el padre Ella está muy triste Pero el tipo Le está haciendo cabeza Como los padres le dijeron Hazle cabeza Para que ella luche Por lo que es de ella Erle empieza a decir Tienes que luchar Por lo que es tuyo Que te corresponde No puedes dejar Que esa tal estrada Se lleve Lo que te corresponde a ti Pero claro Las intenciones de él Es que ella recupere todo Para una vez casarse Pero es que no la ama Ni nada Bien, entonces Ella se pone a pensar Lo que le está diciendo Y dice Uy, tiene razón Voy a luchar Por lo que es de nosotros Entonces la tipa esta No me sé el nombre Bueno No importa La tipa esta Va con la secretaria La que era secretaria El padre Ya que ha fallecido Y le pregunta Sobre esta tal Leonor Strava Río No sé qué Y cuando le pregunta La secretaria Le dice que En realidad Esa tipa No es lo que parece ser Ella al parecer Es una chica muy linda Y ascendió Muy rápido De puesto Les voy a contar Lo que realmente pasó La chica ascendió Bastante rápida De puesto Ya para No importa Se lo voy a decir ya Que quede medio Que es podileo Pero bueno Se lo voy a decir ya La tipa esta La Leonor El padre de esta tipa La V Bien O sea La hacía trabajar más Y quedarse hasta tarde Y Le hacía todo esto Y ella se quedaba hasta tarde Porque quería realmente Ascender correctamente Pero el chico O sea El padre de esta tipa Estaba haciendo esto Con la tarde Leonor Para aprovecharse de ella Y V Entonces como la terminó V Después la tipa Queda embarazada Y como queda embarazada El tipo este La amenazó De que Ay yo tengo mucho poder No sé qué Entonces la tipa Leonor Termina aceptando Un cheque mensual De este tipo Porque A ver Como ella quedó embarazada El tipo le pidió Que lo abortaran No sé qué Y ella no quiso Entonces como le dio un cheque Bueno Está recibiendo un cheque Todo el tiempo Pero en realidad Claro Ella subió de puesto Porque el tipo El descarado Se sentía como que Culpable de todo esto Y la ascendió Pero en realidad Ella no quería ascender Por estos medios Sino que ella sí Estaba trabajando Y quedándose hasta tarde Para esforzarse Y ganarse ese puesto Pero claro El tipo la ascendió Y entonces claro La secretaria cree Que ella hizo algo Porque es muy linda No sé qué Como que Longatusó al tipo Pero la realidad Es que no No longatusó Sino lo que Verdaderamente pasó aquí Es esto que yo Acabo de comentar Entonces bueno La hija Averigua con la secretaria Y a la secretaria Dice hay algo turbio No sé qué Entonces la hija Va y habla con la madre Y con sus hermanos Y le dice que quiere Levantar una denuncia Se juntan con el notario Y le dicen que quieren luchar Por lo que realmente Es de ello Y el notario le dice No hay nada que hacer acá Porque él estaba En plena facultad De su sentido Entonces ya La decisión está tomada Todo esto Que haría para la tal Leonor Estrarrido Entonces ¿Qué sucede? Bueno Está Leonor en la casa Y la hija Termina averiguando Con la secretaria En donde viene la tal Leonor Porque la secretaria Sabe en donde viene Le da la dirección La hija va Y le dice A ver quién Es ella Y por qué El padre Le ha dejado Parte de la empresa Y del dinero La tipa Le termina confesando A la tipa esta Que el padre La abría V No sé qué La hija Empieza a decirle Que estás mintiendo No sé qué Mi padre No es así Jamás haría eso Pero ella se pone A llorar Y termina confesándole Que La V Pero les voy a decir algo Mala mía En la parte 2 La tipa esta No le ha comentado A la Leonor Que el padre Le ha dejado esto Simplemente fue a averiguar Quién es Porque eso Creo que se lo dice En la parte 3 No en la parte 2 Pero bueno Bien Y la tipa le dice Que lo conoció Porque trabajaba para él Que un día lo terminó V Y que de ahí Lo conoció ¿No? Y bueno Y se pone a llorar Y bueno Le termina confesando Que el padre la hubo Le dice que es una mentirosa Y que la va a denunciar Por estar calumniándolo Y hablando así del padre La tipa esta Va con sus hermanos Y su madre Etcétera Y le termina confesando Lo que ha confesado La tal Leonor Esta Y todos proceden A hacerle Una demanda Por estas calumnias Van a la policía Y la denuncian Por estar inventándose Todo esto Supuestamente una denuncia falsa No sé por qué Porque si el señor Ya está fallecido Pero bueno Y terminan Por Tratar de hacer Una audiencia Bien Mientras tanto Está el interesado Con la tipa esta Y le dice La tipa que Inició un proceso legal Y bueno Ya al tipo Ya no le interesa Le dice Mira Estás pasando Por muchos problemas Familiares Entonces yo creo Que es mejor Que nos dejemos Y estemos tranquilos Pero en realidad No es por eso Es porque el tipo Ha visto que No tiene nada Que ganar la tipa O sea Ya en el juicio Ganaría la tal Leonor Entonces ya No ve oportunidad De casarse con ella Y recibir parte de la empresa Entonces le termina Dejando Y se escuda En decirle Que bueno Tiene problemas Que se enfoque en eso Pero la realidad Es que no es por eso Bien Y bueno Eso va a pasar En la parte 2 Ellos le terminan dejando Bien Ahora vamos a ver En la parte 3 Que va a suceder Bien chicos Les voy a contar ahora Lo que va a pasar En la parte 3 Este capítulo De La Rosa Guadalupe Acuérdense Va a ser sin mostrar imágenes Por tema de copyright Va a ser en Estudios Toritai Pero si lo quieren ver Con imágenes Está con reacción En mi canal O en el canal oficial De La Rosa Guadalupe Sin reacción Bien Como está titulada La parte 3 Leonor le confiesa A su hijo La terrible verdad De su origen Bien O sea Leonor le va a confesar A su hijo O sea Él no sabe Que es producto De una V Pero ahora vamos a hablar De ese tema ¿Qué sucede? Bien Mientras Arrancamos con esto Acuérdense que En la parte 2 Les comenté Que el interesado Vayan a ver Parte 1 y parte 2 Para contestar Pero el interesado Se dejó de aquella Porque ahora ve Que no tiene Ninguna chance Con esa tipa Y la empresa Entonces fue Le contó a los padres Que se ha dejado Para siempre Y la madre se pone Como loca ¿Cómo puede ser? Que no sé qué Y bueno En fin De igual manera Ella no quiere saber nada Mientras tanto Está Leonor Comiendo con su hijo Y el hijo Le está comentándole De cosas importantes Para él Y entonces Lo que sucede Es que cuando Está comentándole De cosas Él haya a su madre A Leonor La haya Como quedé muy triste Bien Entonces Leonor No le ha confesado Nada Porque está triste Porque ahora Que ella Ha confesado Que O sea Le ha confesado A la otra tipa Que El hijo Es producto De una V Porque cuando fue La tipa Vio un cuadro Y le dice ¿Por qué este Se parece tanto A uno de mis hermanos No sé qué? Ahí le confesó Que era producto De una V Porque el padre Ya saben qué Pero él no sabe nada Y no se lo va a confesar Todavía De igual manera Por otra parte Está La otra familia Bien O sea Está la madre Y la hija Y la hija Está meta a llorar Porque se ha dejado Con su novio Bien Y la madre Está meta a consolar A la hija De que no vale la pena Blablabla Y la hija Quiere Ya dejarlo de lado Y seguir con el proceso Legal para denunciar A Leonor Bien Va el notario Y le confiesa A Leonor Que El tipo este El desgraciado Le habría dejado Parte de la empresa Y el 50% De todas las ganancias Y de lo que tiene En el banco Entonces Leonor Ahora sí Se acaba de enterar De que este tipo Le ha dejado cosas Y ella dice Como que Ay Lo habrá hecho Para limpiar su conciencia No sé qué Y el notario Le dice ¿Cómo? Dice No nada No sé qué Porque el notario No sabe de nada De esto Bien Entonces Bueno Ahí ella recibió La noticia De que es heredera Y lo que sucede Es que justo llega El hijo Y ve al notario Y le dice ¿Quién es? No sé qué Después te voy a comentar Le dice No ahora Y en fin Mientras tanto La sirvienta De este desgraciado Está haciendo todo esto Porque quería subir De puesto No sé qué Y seguramente Quería hacer algo Para que Erle dejara todo Pero la realidad Es que no Leonor Jamás hizo nada De eso Entonces Realmente La secretaria No sabe Quién era realmente Ese hombre Después ¿Qué sucede? Al otro día Al otro día A Leonor En la casa Le llega una denuncia Bien Al hijo Porque cuando le llega A la casa La madre no está Entonces va un tipo Y le dice Que la madre está Siendo demandada Y el hijo Le confiesa a la madre Y le dice Vino un señor Y vino con una denuncia ¿Qué está pasando mamá? Y justo hace día Estaba triste ¿Tiene algo que ver esto? Y ahí Leonor Decide confesarle A su hijo Que ella Ha sido V Por este desgraciado Y que él es producto De una V Entonces Ella empieza A recordar Cómo fue todo esto Lo que realmente pasó Fue lo siguiente Ya se lo dije Pero se los vuelvo a repetir Este desgraciado Le decía a Leonor Que se quedara Hasta más tarde Y Leonor se quedaba Obviamente Lo hacía Con el Esfuerzo de ella De querer Ascender En la encuesta De una manera correcta Pero el tipo Le dijo Quédate hasta tarde Y ella con gusto Se quedó a trabajar Y el desgraciado Le empezó a decir Que era hermosa No sé qué Y ella Gracias Pero se había media vuelta O sea no le daba mucha bola Y el tipo La agarró por la fuerza Y la terminó V Bien Después ¿Qué pasó? Cuando la V Después ella con el tiempo Sentía mareo y cosa Y se hizo el test de embarazo Y resultó que Vio positivo Entonces El tipo El desgraciado Fue a la casa Y siempre le ha estado V Y ha estado Aco De ella Y El Vio el test Y le dice Estás embarazada de mí No sé qué Y la tipa le dijo que sí Y él le dijo que lo tiene que abortar Y ella le dijo No voy a abortar Porque es mi hijo No sé qué Y él no tiene culpa De lo que tú me hayas hecho a mí Entonces La tipa dijo Que le iba a denunciar Y él dijo Yo tengo mucho poder No vas a lograr nada Así que si quieres Puedes recibir Un cheque Mensualmente Y dejemos esto por acá Porque no vas a Ganar nada Y la tipa Aceptó ese cheque No decidió Denunciarlo Porque ella sintió Que iba a hacer todo En vano Entonces al fin y al cabo Aceptó el cheque Con el cual pudo solventar Los gastos de su hijo Salir adelante Etcétera O sea le sirvió Si estuvo mal Debió haber denunciado Pero es que no tenía Manera de ganar Ya que el tipo Tenía mucho poder Entonces ahí Le confesó Su al hijo Y el hijo Le dijo Que cómo puede ser Que le ha visto la cara Que todo el tiempo Le ha mentido Y es como A ver cómo le estás Hablando así a tu madre Que te está confesando Te está confesando Que ha sido V Y reaccionas así O sea de verdad Muy mal el hijo Bien Entiendo su enojo Y todo Pero ella no tiene Culpa de nada Y claro Lo que pasa Que el hijo Se enojó Porque aceptó El cheque En realidad Pero es que No le quedaba De otra Pero bueno Y eso pasa En la parte 3 Ahora le voy a contar Lo que va a pasar En la parte 4 De este capítulo Bien Y ya terminamos con esto Bien chicos Vamos con la parte 4 Y final de este capítulo De La Rosa de Guadalupe Acuérdense Va a ser sin reacción Sin imágenes Por tema de copyright Si lo quieren ver Lo pueden ver En el canal oficial De La Rosa de Guadalupe Sin reacción O con reacción A través de mi canal De YouTube Bien Que va a pasar En la parte 4 Secretaria revela Mi único error Fue aceptar el cheque Bien Les voy a comentar Que es lo que sucede Bien Está el hijo De Ay Cómo era que se llamaba Está el hijo de Leonor Y Se ha enterado De que Ha sido producto De una V Entonces va a la escuela Y está como De mal humor Y se está hablando Mal con los compañeros Entonces uno se enoja Y se empiezan a gol Ya saben la palabra Y en fin Lo terminan suspendiendo Bien Entonces la directora Llama a Leonor Que es la madre De este tipo Y bueno Termina siendo suspendido Bien Él y el otro chabón La madre Obvio se pone A discutir con él Y le dice Tú no sos Nadie para decirme Esto No sé qué Bla 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 Que tú me has mentido Mentido descaradamente Y bueno Y bueno El hijo sigue Enojado con la madre Bien Bueno Mientras tanto Como el hijo Sigue enojado con la madre Leonor le pide A la virgen de Guadalupe Que su hijo Se dé cuenta Que ella no tiene culpa De haber sido V Y que no tiene que estar Reaccionando De esta manera Por haberse enterado Que es producto de una V Que ella de igual manera Lo ama Sigue siendo su madre Y que no va a cambiar En nada Que él se haya enterado De todo esto Y ahí la virgen de Guadalupe Hace aparecer una flor En el cuarto De ese chabón Mientras tanto La otra familia La que La tipa Los dos hermanos La madre Ha llegado a la casa Una nota En la cual se ha Aceptado El tema del juicio Y van a hacer que Leonor Vaya a una audiencia Junto a toda esta familia Y Junto a Bueno O sea Tiene que ir También el hijo Y todo Porque acuérdense que Como ella Confesó que ha sido V La otra tipa Dice no Que tú lo estás difamado Entonces te voy a denunciar Entonces sí Logra llegar A una audiencia En la audiencia Leonor Acepta Todo lo que le dijo A esta tipa Y dice que Ella ha sido V El juez le pregunta Qué fue lo que pasó Y Leonor Le confiesa al juez Que el desgraciado Este La hacía quedar Hasta tarde Y ella se quedaba Pero de una buena manera Para tratar de Ascender correctamente Te vuelvo y lo repito Entonces el tipo Se aprovechó de eso La V La dejó embarazada Y ella acepta Frente al juez Y todo Que su único error Fue haber aceptado El cheque Y no haber denunciado Ella acepta Ella acepta que el tipo La amenazó También con que Él era una persona Muy poderosa Y que si lo denunciaba No iba a llegar a nadie Entonces termina Confesando todo Bien Y la otra tipa Empieza O sea Ella llora Está el hijo También Viendo a la madre Sufriendo Como cuenta Que ha sido V Y salta la hija Del señor Defendiendo No que tú eres Una descarada Que estás mintiendo Y defiende al padre A muerte Y ahí Sucede un plot twist Terrible Que es que La madre De esta chabona Se para Y dice Yo tengo algo Que confesar Cuando se levanta Confiesa Que ella Toda la vida Ha sido Agu M Se M M M M M De El padre Bien Entonces Ella confiesa Y empieza a decir Actrocidades Que el padre Hacía Que bueno En realidad Ella nunca dijo Nada para tratar De Que los hijos Tengan una buena Imagen del padre Pero en realidad El padre No es lo que realmente Creían Que los hijos eran Solo que ella Siempre se lo cayó Y cuando vio A Leonor Que contó Todo esto Y sufría Y ella Al haber pasado Por cosas así También que el marido Por ejemplo La obliga a estar Con ella Sex M M M M También Entonces claro Quedó como afectada Y tuvo que confesarlo Bien La madre Confiesa Y la hija No puede Creer todo lo que la madre Está diciendo Lo dice Obviamente Cayéndose Las lágrimas Leonor 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 También confiesa Cosas Al parecer Hay más gente La cual Este tipo Abría Abu Y abría V Bien Y entonces Bueno Termina abriendo Un plot twist Y por todo esto Que la madre Ha confesado A la hija Y los dos hijos Se ponen A llorar A llorar Digo Viendo que la madre Confiesa todo Y el juez No le quedó De otra De Bueno Darle la razón O sea El tipo estaba En plena facultad O sea Leonor Seguiría Con El tema De la empresa Ya que se la dejó Y el 50% De ganancias Y cosa De que tiene dinero En el banco Pero bueno La hija De esta señora No gana El caso Leonor Lo gana Y bueno Lo que sucede Es que bueno Después Están los dos hijos La hija Y está esta tipa No Leonor Sino la otra familia Y bueno Terminan todos Abrazando a su madre Y bueno Y terminan Asombrados De que la madre Haya confesado De que ellos Hayan creído siempre Que su padre Había sido bueno Cuando no lo había sido Y bueno Y ya no les interesa Tampoco hacer nada No les interesa Ni tener una empresa Ni nada Leonor Tampoco nunca hizo nada Así que bueno Le agarran más odio A ella Y bueno Ellos terminan Uniéndose Y tratan de salir Adelante Bien Siendo la familia Feliz Y bueno Y por otra parte Está Leonor Con su hijo Y bueno Leonor le pide Al hijo Que por favor No sea tan así Con ella Y el hijo Obviamente La abraza Y le dice Mamá No puedo creer Todo lo que Dijiste En esa audiencia Y cuando vi Como contabas Que el tipo Te había UV Vi como Lo contabas Con dolor Y bueno Se ve que el hijo Quedó afectado Y termina Perdonando a la madre Y le dice Que no le importa Que haya sido producto De una UV Y que ella Al fin y al cabo Es la madre Siempre le ha dado amor Y no va a cambiar El nada Se termina dando cuenta Y bueno Abraza a la madre Y bueno Y Leonor Contenta De que el hijo Haya recapacitado Y no la termine Odiando Por todo lo que había pasado Ya que ella Ya habría sufrido mucho Y así termina el capítulo Suscríbanse Compartan el video Activen la campanita Si lo quieren ver completo Con reacción Está en mi canal de YouTube O sin reacción En el canal oficial De La Rosa de Guadalupe Dejemos por acá Acá está mi Twitter Vayan Y bueno Dejemos Este video por acá